Listo, profesor Ribó Listo, gracias Muy buenas noches a todos y a todas Nos encontramos hoy reunidos Una vez más En el encuentro internacional De filosofía sobre genio La Universidad del Atlántico La Facultad de Ciencias Humanas El programa de filosofía El grupo de investigación Pronotopías y sus semilleros Politeia y teoría crítica Igual que la Sociedad Angeliana de Filosofía Y Asofides Le dan una cordial bienvenida A este encuentro internacional de filosofía Sobre el 250 años de su natalicio Y los 200 años de su filosofía Del derecho que es El estado en el cual nos estamos convocando Esta noche Tenemos al doctor El compañero hermano acá Javier Ferreira Espino Egresado precisamente De nuestra universidad La Universidad del Atlántico Primer alumno Primer estudiante De nuestro programa de filosofía Y en eso nos sentimos muy orgullosos Ya que nuestro programa Está próximo a cumplir 25 años El compañero Javier Ferreira Él es el doctor en Derecho Pero también ha hecho estudios doctorales Sobre hermenéutica Y por supuesto Actualmente Ha hecho Muchos ensayos Y muchas conferencias Y ha realizado un doctorado En sociología Jurídica En instituciones políticas Miembro por supuesto Del grupo de investigación Cronotopías Bien presidente De la asociación Colombiana De filosofía social Y del derecho Asofides Y bueno Miembro también Del C Sociedad Egeliana De estudios Egelianos En este momento Entonces La conferencia Que nos va a trabajar Doctor Ferreira Se titula La lógica En la filosofía De Hegel Apunte sobre la ciencia De la lógica Apunte sobre la ciencia De la lógica Entonces Vamos a darle Los micrófonos Para que sea él Quien precisamente Nos inicie En este tema Compañero Ferreira Una cordial bienvenida Son suyos los micrófonos Buenas noches Profesor Ribón Buenas noches Estimada Audiencia En esta noche Que vamos a A compartir De esta conferencia Sobre La filosofía De la lógica De Hegel Quiero no antes Dar mis agradecimientos Por esta invitación A la Sociedad Biroamericana De estudios Egelianos A la Asociación Colombiana De filosofía Del derecho A los miembros Del programa De filosofía Y la facultad De ciencias Humanas De la universidad Atlántico A los colegas Del grupo De investigación Cronotopías A los estudiantes De maestría De la filosofía De la universidad Atlántico Que están presentes Esta noche A mis estudiantes De los cursos De lógica Y al público En general Que hoy Están animados A escuchar Esta disertación Sobre Algunos aspectos Yo diría Muy puntuales Sobre la filosofía De la lógica En Hegel Y me centraré Única y exclusivamente En el tema Del concepto Ya tendré Tiempo De hablar De ello Entonces Mis agradecimientos A todos ustedes Y bueno Creo que Sin más preámbulos Podríamos iniciar Mi estimado Profesor Luis Eugenio Ribón Esta disertación ¿Le parece? Totalmente Ok Empecemos con algunas ideas preliminares Así he llamado esta diapositiva A propósito de la reciente reedición No sé si ustedes la conocen De la ciencia De la lógica Esta imagen que tenemos allí Por Abada 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 Editores Que tuvimos la oportunidad Con el profesor Numas Armando Gil De estar En su lanzamiento En Madrid Y fue presentada Por el profesor Félix Duque Catedrático De Historia De la Filosofía Moderna De la Universidad Autónoma De Madrid Y nos parece Que es un texto Muy bien Terminado Creemos Que aborda Gran parte Y se ajusta Un poco Al canon De lo que Hegel Quiso presentar En este texto Se desarrollan Algunas ideas preliminares Sobre algunas De las principales ideas De la ciencia lógica De George Wilhelm Friedrich Hegel Que bien podrían tomarse En consideración Estas ideas Entrando en materia En 1816 Vamos a ubicarnos Aquí en este espacio De tiempo En 1816 Hegel publica La tercera parte De la ciencia De la lógica Bajo el siguiente título La doctrina Del concepto En el periodo Que coincidió Para que se den Ustedes cuenta Y hagan un poco De precisión En la historia De la filosofía Coincidió Con el retorno De Hegel Que estaba como director Del Agedius Gimnasio De Nuremberg Y ya para 1816 Él se instala Como docente En la vieja Universidad De Heidelberg Recuerden ustedes Que Heidelberg Es donde se encuentra El instituto El instituto Mars Plan Hoy en día Y se encuentra La sede De la universidad En lo alto De la montaña Porque en la ribera Del río Se encuentra Yo diría Que la sede nueva Es en la En lo alto De la montaña Donde está La 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 universidad Vieja La vieja ciudad Donde estuvo Hegel Y que Y que también Coincidencialmente Estuvo también Nuestros Filósofos Colombianos Danilo Cruz Vélez Y el maestro Rafael Carrillo Escuchando las Dissertaciones De Heidegger En otro momento Hegel redactó Entre 1804 Y 1805 Vamos un poco Hacia atrás Un extenso Manuscrito Que básicamente Era un manual Que él había Redactado Para sus Clases En la universidad De Lógica Y Metafísica Estos escritos Se convirtieron Más tarde Ya Con algunos Algunas mejoras En un texto Definitivo Ahora Pese a que Dividió este documento Este manuscrito Lo dividió En lógica Lo Después Después en otra parte Que se llama Filosofía La naturaleza Otra parte Que se llama Metafísica Y un último Aparte Que se llama Filosofía El espíritu Para esta Dissertación No me voy a Centrar En todo El documento No No me alcanzaría No me alcanzaría El tiempo Para ello Sino que Simplemente Me voy a Centrar En el Acápite Que responde Al nombre De Lógica Un poco El esquema General del Texto En los Manoscritos Nos lo presenta El filósofo El filósofo Duque De historia Del pensamiento Moderno De la siguiente Manera Un título Primero Que se llama Referencia Simple Y él aquí Trabaja Cuatro puntos El punto A Que es sobre La cualidad Y aquí Trabaja Realidad Negación Y límite Un punto B Donde Trabaja El uno Numérico La pluralidad De los numéricos Y la suma Total Un punto C Que es el cuanto Habla de las magnitudes Extensivas E intensivas El grado La magnitud Continua Discreta Y el número Y un Acápice De Que es la infinitud En la segunda parte Habla de la relación En el acápice La relación Del ser Relación De sustancialidad De causalidad Y de interacción Y la relación Del pensar Que es un poco Lo que se ajusta A nuestra disertación De esta noche Donde habla De El concepto Determinado El juicio Ser Para sí Del predicado Y reflexión Del sujeto Dentro de sí mismo Ser Para sí Del sujeto Y realización Del predicado Y termina Con una Presentación De El silogismo La realización Del sujeto Como singular Y la realización Del universal O las famosas Discusiones Sobre los universales Este es un poco Como estaba Organizada Pero bueno Vamos a A centrarnos Un poco en esto A mí me ha llamado Mucho la atención Y quería Mostrarles A ustedes Esta noche Que me parece Muy bonito Y es Es un poco También Como el caso De De Lutero A los que han tenido La oportunidad De estudiar La biografía De Lutero Lutero Entre otras cosas Era profesor De lógica Y no de cualquier Lógica De lógica Aristotélica Y enseñaba Lógica aristotélica Y retórica Y eso me Me llama mucho La atención Porque en el caso De Hegel Hegel Es profesor Es profesor De lógica Y metafísica Y lo que vamos a ver Esta noche Es como él Prepara Su disertación Sus clases De verano De lógica En Heidelberg Entonces vamos a A beber a las fuentes Vamos a ir a las fuentes De lo que Hegel ha seleccionado Al final de esta conferencia Tomaré un punto de vista Crítico A partir de dos Comentarios Que hay de la De la ciencia De la lógica Particularmente El concepto En Hegel Es una crítica Que bien Valdría la pena Resaltar Pero voy a hacerlo Más explicativo Para poder abordar Esa crítica Y que ustedes Si así lo bien Tienen en cuenta Puedan sacar Sus propias Conclusiones Entonces Para preparar Este curso De lógica Por supuesto Todos partiríamos De un concepto De lógica Que sería Creo que Es lo que está En nuestro imaginario Que es la manera Como se da Coherencia Al pensamiento Creo que es lo más Simple en una definición De lógica Pero ella no es posible Sin partir De un referente Y ese referente Es Los tratados De lógica De Aristóteles El El órgano Y su relación Con el tratado De la retórica Y bueno Yo lo voy a tomar Porque así lo ha tomado Hegel Y lo veremos Vamos a ver Qué rescata Hegel Y cómo podemos Ubicar su lógica El primer referente Es Aristóteles Dentro Desde la estructura Aristotélica De la lógica En sus trabajos Sobre los tópicos Se caracteriza Un esquema Muy particular Bajo el cual Se ha entendido El concepto Y las operaciones Conceptuadoras Como lo va a mostrar Hegel Como la mejor expresión De una Dominante lógica clásica Pero ya entra En desuso En la lógica formal Entonces vamos a ver Cómo Hegel Va a caracterizar Desde los tópicos Hasta lo que son Las operaciones Conceptuadoras Y las va a insertar En la primera parte De su tratado Pero veamos Qué rescata Aristóteles Qué es lo que nos interesa Para nuestra clase Voy a citar ahora A un profesor Que hace algún tiempo Nos dejó Pero es un gran referente En la lógica Aristotélica Y es el profesor Mosterín Mosterín Tiene un texto Muy hermoso Que se llama Aristóteles Y tiene un capítulo Dedicado a la lógica Qué nos va a decir Mosterín Y qué creo yo Se comienza a resaltar En la descripción Que hace Hegel Del concepto Vamos a ver Para Mosterín En los tópicos De Aristóteles Son los tópicos Perdón Los que reúnen Gran cantidad De esquemas Argumentativos Usables En la discusión Dialéctica Fíjese que En esta caracterización De los tópicos Mosterín Citando a Aristóteles Introduce estas palabras Dialéctica Que luego vamos a ver En una crítica De Lefebvre Cómo la dialéctica Es tomada En Hegel Como lógica Aristóteles lo toma Para clasificar De alguna manera Y se fija En el tipo de problema O propósito Al que se aplica Dice Mosterín Ahora bien Toda proposición Y todo problema Indica Bien Un género Bien Una peculiaridad O bien Un accidente Y esta caracterización De los tópicos En esta primera descripción De la lógica clásica Nos recuerda No sé ustedes Si podrían precisarlo ahora Aquella relación Que recibía el nombre De la lógica aristotélica De los predicables Que era básicamente La identificación De un género La identificación De una Diferencia específica Y la identificación De una especie Muy Muy cerca A nuestro tiempo El profesor Nelson Barros En un texto Que se llama Operadores lógicos De la enseñanza Habla de estas De estos predicables Por supuesto El profesor Nelson Da unos ejemplos Muy acomodados A la especificidad Del texto Que publicó Con respecto A la educación Yo me voy a referir A ello un poco Desde la perspectiva De la lógica clásica Por eso Aristóteles Fija En diferentes maneras Y esto es importante Cómo un predicado Puede predicarse De un sujeto Que según él Son cuatro El predicado Puede predicarse Del sujeto Como definición Como peculiaridad Como género Y como accidente Y aquí se desprende Aquello que estudiamos En algún momento Que fue Las relaciones De predicables En la lógica Aristótérica Entonces después Viene Aristóteles Cita a Mosterín A identificar Y a definir Qué es el género Qué es el accidente Y para de contar Entonces Aristóteles Señala Una Ambigüedad Cuantificacional Y la poca precisión De los enunciados Indefinidos Por eso la necesidad Para hablar de lógica De establecer Primero La relación que va Entre Idea Concepto Juicio Y razonamiento Pero para pasar De la idea Al concepto Es necesario Determinar Esta relación De predicables Y con ello Por supuesto Si seguimos Una buena relación De la lógica Aristotélica Podemos llegar Ahora sí A entender Todo lo que van a ser Las estructuras Del silogismo En la lógica formal Y sus figuras Y modos Pero bueno Eso por supuesto Tiene Tiene más cosas Que explicar Pero bueno Hay algunas cosas Que podremos Resaltar De la lógica clásica Y que van a ser Meya en Hegel Y otras que no Vamos a ver Cuáles son Cuáles son esas cosas Monsterín Las define En nueve puntos Que son Primero El descubrimiento De que la validez De la lógica De un razonamiento Va a depender Solo de una forma Y estructura Y no de su contenido De ahí La característica Principal De la lógica clásica Que es Su mayor Preocupación Por la estructura Que por el contenido Y ese es su carácter Formal Porque Lo que le va a interesar Al final Es que Se cumplan Las reglas En este caso Si hablamos De silogismo De las modos Y figuras Para saber Qué modos Son correctos Y cuáles no El primer análisis De la cuantificación De los enunciados Lo hace Aristóteles Aristóteles También hace Una introducción De las variables Un primer estudio Sistemático De los casos De un enunciado Que implican a otros Un primer estudio Sistemático De los casos Donde los enunciados Implican También va a mostrar Las primeras pruebas De independencia Las primeras deducciones Formales El primer sistema Deductivo Y este primer sistema Deductivo Recibió el nombre De silogística Luego Da los elementos Para el inicio De la lógica Modal Y bueno Todos estos temas De interés Pero fíjate Que ahí está Yo no sé Si ustedes Fueron tan observadores Que cuando Mostraba un poco La estructura De lo que eran Los apuntes De Hegel Para escribir La ciencia De la lógica Recuerden Que el último Capítulo Es dedicado A los silogismos Ahora Aristóteles Se limitaba A considerar Enunciados En que un predicado Se atribuye A un sujeto Y esto Es de los elementos Que entra A ser criticados En la lógica Clásica ¿Por qué? Porque Al Al reconocer Al Al establecer Una consideración Donde se atribuye Un predicado Y a este Se le atribuye Un sujeto Se ignoran Los enunciados Relacionales Y los enunciados Compuestos Hay una lógica Posterior Aristóteles Que es la lógica De los megáricos Que no todos Tuvieron en cuenta Y que por supuesto Como mostré ahorita No fue tomada En cuenta Por Kant Y eso hace Que estos pensadores No beban Dentro De los aportes Que luego Frege Y Godel Establecerán En la lógica Moderna También puedo decir Que Aristóteles Se limitó a explicar Las leyes lógicas Relativas A cuantificadores Y esto Es una limitación Y que no fue superada Por la lógica clásica Sino Más tarde Por los megáricos Y los estoicos Tercero Las leyes De la lógica Aristotélica Presuponen Implícitamente Que ningún concepto Tiene extensión Vacía Repito Ningún concepto Tiene extensión Vacía Si esto se elimina Una proposición Lo que llamamos Es el supuesto Esintencial Esto Es analizado En detalle Por Hegel Hablando del tiempo Esta noche Para explicarlo Entonces Su semántica Es rudimentaria E insuficiente Esta es una de las cosas Que los lógicos modernos Después de Frege Van a encontrar Y van a superar De la lógica clásica Bueno Muy bien Entonces aquí está A grosso modo Los puntos positivos Y los puntos En debate De la lógica clásica Su apuesta Como punto positivo Para un tipo De razonamiento Para un tipo De razonamiento Específico Que se llama así Logística Para un establecimiento De relaciones De predicables Y para un establecimiento De unas operaciones Conceptuadoras Sus limitaciones Son Bueno ya les he explicado El quizá es el no Poder Establecer Otro tipo De enunciados Este es el primer referente Que toma Hegel Vamos al segundo referente El segundo referente Si nosotros queremos Estudiar la ciencia Y la lógica De Kant Es La crítica Y la razón pura De Kant Y en la crítica Y la razón pura De Kant No sé si han tenido La oportunidad de leer Hay una parte De ella Que se llama Sobre La idea De una lógica Trascendental Esta parte Marca El punto de partida Para la conceptualización De lo que Llamaremos después El idealismo alemán Podemos irnos Si tienes la tradición Para los que tienen La oportunidad De tener La traducción De Porrúa En las páginas 58 y 60 Yo voy a Tomarme El atrevimiento Aquí De citar algo De allí Que es sumamente Importante Para seguir explicando Lo que estamos haciendo Fíjate que Si leemos literalmente Vamos a hacer aquí Un exégesis De lo que ha dicho Kant Porque Lo que usted va a ver A continuación Es Un desarrollo continuo De la lógica clásica Pero no El punto de partida Para la lógica moderna Si no Pareciera que Tiene un ancla Que no permite Vislumbrar otro tipo De lógica Pero bueno Esta es la fuente De la que ve Hegel Recuerde que estamos hablando Para ubicar a los que acaban De llegar apenas Estoy tratando de mostrar Cómo Hegel Preparó El curso de lógica Cuáles fueron sus referentes Y a qué tipo de lógica Referida al concepto Él presenta Veamos un poco Lo que dice Kant Para ubicarnos La segunda fuente Para Hegel Nuestro conocimiento Dice Kant En la crítica De razón pura Se origina En dos fuentes Fundamentales Del espíritu La primera Es la facultad De recibir representaciones La segunda Es la facultad De conocer un objeto Mediante esas representaciones Por la primera Nos es dado Un objeto Y por la segunda Este pensado En relación A aquella representación Hasta este punto Y seguido Señores Esto es Aristóteles Pero voy a seguir Intuición y concepto Constituyen Pues los elementos De todo nuestro conocimiento De tal modo Que ni concepto Sin intuición Que de alguna manera Les corresponda Ni intuición Sin concepto Pueden dar Un conocimiento Supone Kant Que su lector Tiene un conocimiento Básico Mínimo De lo que son Los predicables Y los tópicos Supone Kant Que el lector Tiene Una base mínima De lo que es El concepto Y ojo Y aquí Toma el concepto Sin dar una explicación De él Y lo relaciona Directamente Con La intuición Y establece Todo este juego Pero vamos a A profundizar más En lo que dice Kant Por eso Dice Kant La intuición Pura Encierra solamente La forma Bajo la cual Algo es intuido Y el concepto Puro Solo la forma Del pensar Un objeto En general Señores Esto es Aristóteles Esto es Los tópicos Esto es el organón Pero claro Lo está diciendo Kant Vamos a seguir Ahora bien Dice Kant Voy a otra parte De la lectura La lógica Si quieren Hasta este punto Que no se los he Di un concepto De lógica Muy cercano A la simplicidad Pero vamos a ver Cómo nos va a introducir Kant Quiero que tomen Apunte de esto Porque cuando yo presente Estas ideas de Hegel Usted me va a decir Profe Pero Vemos una continuidad Entre Aristóteles Kant Y hay otro autor Que yo no tuve en cuenta Para esta presentación Que es Fichte Pero Ya veremos por qué Bien Dice Kant Ahora bien La lógica Puede a su vez Tomarse en dos sentidos O como lógica Del uso general Del entendimiento Uno O como lógica De uso particular Del mismo Dos La primera encierra Las reglas del pensar Absolutamente necesaria Y sin las cuales No hay uso Alguno de entendimiento Y se dirige pues A él Sin tener en cuenta La diferencia Entre los objetos A que pueda Referirse La lógica Entonces Esa primera Es El razonamiento Aristotélico Y la lógica clásica Vamos a la segunda La lógica Del uso particular Del entendimiento Encierra las reglas Para el pensar Para el pensar Rectamente Se llega Cuando ya la ciencia Está Desde hace tiempo Hecha Y necesita Solo la última mano Para su comprensión Y perfección Pues hay Que conocer Los objetos Ya en un grado Bastante elevado Para dar las reglas De cómo puede Llevarse a cabo La ciencia De ellos Más adelante Kant Hablará entonces De los conceptos Puros del entendimiento Y hablará De las categorías ¿De qué manera Lo hace? Dice Kant La lógica general Hace atracción Como hemos repetido Muchas veces De todo Contenido Del conocimiento Y espera Que le sean Dadas representaciones Por otro conducto Sea este El que fuere Para transformarlas En conceptos Lo cual Sucede Analíticamente Vuelve otra vez Sobre una idea De concepto Sin decirles Ustedes El concepto Estar Pero fíjate Que sigue diciendo Kant En cambio La lógica Trascendental A la que Él quiere presentar Tiene ante sí Un múltiple De la sensibilidad Dada a priori Que la estética Que la estética Trascendental Ofrece Para dar a los conceptos Puros del entendimiento Una materia Tomará Hegel Y ahora Una mínima Una mínima Muestra Por así decirlo De la crítica De la razón Pura Donde Kant Es alusión A El concepto La lógica Y el entendimiento Ok Seguimos Entonces Entramos de lleno Ya yo creo que hay Suficiente ilustración Creo que podemos Empezar de aquí Enseguida Entonces hablemos De la lógica Y particularmente Del concepto Y cómo lo trabaja Hegel Si retomamos Como punto de partida La exposición Que prepara Un volumen Sobre la lógica Tendríamos que Entrar a clarificar Hasta qué punto La exposición De ideas Que hace Hegel Rebasa a lo sumo Lo dicho por Aristóteles Y Kant Ojo Rebasa a lo sumo La exposición De los tópicos De Aristóteles Y la exposición De El concepto En Kant Veamos a ver Si lo hace o no No voy a quedar En esta primera parte Un momentico aquí Veamos a la primera Definición Que nos da Hegel Dice Hegel Ahora sí Ahora habla Hegel Ya dejemos de hablar De Aristóteles Y lo que presentó Kant Ahora más como No presenta Hegel En la ciencia De la lógica En el capítulo primero Hegel dice Por entendimiento Suele venir a expresar La facultad De los conceptos En general En esta medida Se distingue La facultad De juzgar Y la facultad De los silogismos En cuanto a la razón Formal Wow Entonces me va a decir Profe Pero en vez de usted Darnos más luces Parece que esto Tiende A complicarse Porque ahora Nos está diciendo Hegel Que El entendimiento Propicia La facultad De los conceptos Entonces Es válida la pregunta Entonces ¿Qué son los conceptos? Y ahora En esta primera definición Pareciera Hegel Introducir el tema De los juicios Es decir De las proposiciones Seguimos entonces Pero ante todo Viene Contrapuesto A la razón Solo que entonces No tiene significado De facultad Del concepto general Sino El de facultad De los conceptos Determinados En cuyo caso Lo que rige Es la representación De que el concepto Sería solamente Algo determinado A mí cuando me dicen Que el concepto Es algo determinado Señores Me retrocedo Otra vez Voy al pasado A la lógica clásica Y me retrocedo A las operaciones Conceptuadoras Y en las operaciones Conceptuadoras Me quedo en una Que es la Definición Recuerde las clases De definiciones Que hay La definición Las más conocidas Las por sinonimia Las definiciones Etimológicas Las definiciones Extensivas Etcétera Entonces está diciendo Aquí Hegel Solamente El concepto Sería solamente Algo Determinado Cuando El entendimiento Dice Hegel Dice Cuando el entendimiento Se le Diferencia En este sentido De la facultad Formal De juzgar Y de la razón Formal Hay que Tomarlo Como facultad Del concepto Determinado En singular Pues El juicio Y el silogismo Por la razón Son ellos El mismo Esto pareciera Un poco Jugar Un poco Con la lógica clásica Nos está diciendo Que juicio Y silogismo Es lo mismo Si usted ha estudiado La silogística Aristotélica La silogística clásica Entendrá que es Una relación De juicios Si queremos Colocar el nombre Eso en la Lógica clásica Es una relación De dos premisas De las cuales Se infiere una conclusión Eso por supuesto La conclusión Es el razonamiento De todo el proceso Pero es una relación De juicio en últimas Y es En otras palabras Lo que nos está diciendo Hegel Cuando dice La facultad Formal De juzgar Y de dar razón Dice Hegel Pues el juicio Y el silogismo O la razón Son lo mismo Entendidos como algo formal Solamente Una cosa propia Del entendimiento En cuanto que se haya Bajo la forma De la determinada Conceptualización Astracta Pero el concepto No vale aquí En general Como cosa determinada De manera meramente Astracta Sino que hay que Diferenciarle Por consiguiente Entre Entendimiento Y razón Entonces fíjate Me está dando Aquí un juego Interesante Entre La primera Caracterización Como lógica Formal Pero aquí En este punto Comienza a tomar Elementos De la crítica De razón pura De lo que Acabo de leer De Kant Dice aquí Pero solo en aquel Que sea solamente La facultad Del concepto En general Yo leía Hace pocos instantes La diferencia Que hacía Kant Entre La lógica Y aquí usted Puede ver Eso que ya Kant hablaba Sobre la diferencia De lo que es La lógica elemental Dice Siguiendo entonces A Kant Hegel dirá Por de pronto Es el concepto Puro O sea La determinación De la universalidad Pero el concepto Puro o universal Es igualmente Solo concepto Determinado O sea Particular Que se sitúa De los lados Del otro Por ser el concepto La totalidad Y el ser Por lo tanto En su universalidad O referencia A sí mismo Puramente Idéntica Es esencialmente Es esencialmente Y consiste En determinar Y diferenciar Tiene el mismo Patrón de medida Por lo cual Esta forma De su identidad Consigo mismo Al penetrar Todos los momentos Y comprenderlo Y comprenderlo Dentro de sí Se determina Este concepto Particular Como concepto Determinado El cual Es puesto Frente A otros Como diferente De ellos Bueno Y aquí sigue Un poco Vamos a avanzar Aquí Quiero que nos alcance El tiempo Bueno Aquí Dirá Dirá Voy a adelantarme Muchísimo Dice Esta forma Es por ello De naturaleza También Enteramente Distinta A la considerada Habitualmente En la forma Lógica Para sí misma Hablando del concepto Ella es La verdad En cuanto Que este contenido Es adecuado A su forma O realidad A su concepto Y la verdad Pura Por las determinaciones De aquel No tienen Aún La forma De un absoluto Ser otro O sea De la inmediatez Absoluta Dice Hegel Aquí viene Nuestra primera Referencia Cuando en la crítica De la razón Pura Va a hablar Kant En referencia A la lógica De la vieja Y famosa Pregunta ¿Qué Es La verdad Ofrece Para empezar Como algo Trivial La definición Nominal De que ella Sería La concordancia Del conocimiento Con su Objeto Una definición De gran valor Incluso De valor Supremo Si la recuerda A propósito De la afirmación Fundamental Del idealismo Transcendental Cuando dice El conocimiento El conocimiento Racional Es incapaz De comprender Las cosas En sí Que la realidad Se haya Sencillamente Fuera del concepto Se ve enseguida Que una razón Tal Es incapaz De ponerse En concordancia Con su objeto Lo acababa De decir Es decir Fíjate que Acababa de decir Ahorita Que Hegel Va A A tratar De ubicar En esas operaciones Conceptuadoras La definición Y fíjate que Comienza Diciéndolo un poco Coloquialmente A A Despachar A tratar El pensamiento Kantiano A partir de Una Definición Nominal Que él extrae Literalmente De la crítica A la razón pura Ok Dice Después Hegel Lo que Se precisa saber Indica Kant Después Es un criterio Universal Y seguro De la verdad De cada conocimiento Un criterio Que fuera Válido Para todos Los conocimientos Sin distinción De sus objetos Pero como A propósito Del mismo Extraéndose De todo Contenido Del conocimiento En este caso Referencia A su objeto Y la verdad Concierne justamente A ese contenido Sería enteramente Imposible Y absurdo Preguntar Por la nota Que caracteriza La verdad De este contenido Del conocimiento Bueno Aquí entonces Nos vamos a enfrancar En esa relación Objeto Sujeto Por la forma Como se da El entendimiento Como la forma Como el entendimiento Puro Y el concepto Puro Va a tratar De dilucidar El tema De la verdad Bien Esto con respecto Al concepto Fíjense que si Yo he pasado Algunas definiciones Por encima Por el tema Del tiempo Pero creo que es preciso Que vayamos Colocando un poco Los pies en la tierra Con respecto A ciertos términos Que emplea Hegel Me voy a trasladar En esta primera parte De la ciencia Y la lógica A algunas precisiones Que hace Hegel Sobre La lógica Y su definición Veamos algunas ideas Principales Que me llaman la atención La primera Dice Hegel La lógica Es la ciencia De la idea pura Esto es La idea En elemento Abstracto Del pensamiento Bueno Si usted me ha estado Escuchando Creo que ya puede inferir De donde viene Tal juicio Dice Por esta definición Dice Hegel Como de las otras Determinaciones Contenidas Este concepto Preliminar De lógica Vale Todo lo dicho Referido a los conceptos Preliminales Respecto a la filosofía En general Es decir Se trata de Determinaciones Recabadas a partir Y en consecuencia De la versión general Sobre el todo Ahora Es ciertamente Posible decir Que la lógica Sería la ciencia Del pensamiento De las determinaciones Y de las leyes Del pensamiento Bueno Algunos Analistas De la lógica Clásica Pues si definen Como dice Hegel La lógica Como la ciencia Del pensamiento Pero Esta definición De Hegel Por supuesto Tiene Unos argumentos Más sólidos Que una simple Expresión De aludir A Leyes del pensamiento Con corrección Con corrección De la realidad Sigo En esta lectura Literal De Hegel Dice El pensamiento En cuanto tal Todavía constituye Solamente La determinidad Universal Dice Hegel El elemento En el cual Las ideas Se encuentran Como ideas De la lógica Entonces Quienes hemos estudiado Lógica Saben que hay una relación En esa coherencia De la realidad Entre la primera operación Que se llama Idea Operación mental Luego La Conjuntamente Ahí aparece El concepto Como una relación De ideas Luego va a aparecer El juicio Como una relación De conceptos Y por último El razonamiento Como una relación De juicios Y que Está constituido Por premisas De las cuales Se infiere la conclusión Dice Hegel La idea misma En cambio Es el pensamiento No como pensamiento Formal Sino como la totalidad Desenvuelta En sus peculiaridades Determinaciones Y leyes Del pensamiento Que se da mismo A tener Contrarios Y dentro de sí La lógica Es la ciencia Más difícil Dice Hegel Porque Opera No Con intuiciones Si usted Me estuvo Escuchando Yo creo Que esta es Una cita Literal De la crítica De razón Pura Del concepto De lógica Que yo les Acabé de leer Hace pocos minutos Repito La lógica Es la ciencia Más difícil Porque opera No con intuiciones Ni tampoco Con la geometría Con representaciones Sensibles Atractas Sino con Abstracciones Puras Y exige Una fuerza Y un ejercicio Para reiterar Retirarse El pensamiento Puro Para tenerlo Quieto Y moverse Dentro Por otra parte Dice Hegel La lógica Podría ser Considerada Como la ciencia Más difícil Porque su Contenido No es otro Que el propio Pensamiento Con las Relativas Determinaciones Ordinarias Las cuales Son a sí mismo Tiempo Al mismo tiempo Las más simples Y las más elementales Se trata además De las determinaciones Más Destacadas Que son El ser La nada La determinidad La magnitud El ser en sí El ser para sí El uno Los muchos Y otras cosas más Pero todavía Esta misma familiaridad Volvió difícil El estudio La lógica Por una parte En efecto Es fácil Creer Que no vale la pena Ocuparse De las cosas Tan conocidas Y por otra parte Se trata De conocerlas De un modo Distinto Y hasta Si se quiere Opuesto O como Aquello Que ya era Conocido Bueno y aquí Aquí se acercará A ciertas cosas Voy a cerrar Esta primera parte Esta parte De la lógica Y el concepto Con La siguiente cita De la doctrina Del concepto Dice Hegel El concepto Es lo que es libre Es el poder sustancial Existente por sí Es la totalidad Puesto que cada uno De los momentos Es el todo El concepto Y es puesto Como unidad Inesperada El concepto es Pues Lo que en su identidad Consigo mismo Es en sí Y por en sí Determinado El proceso Del concepto No es ya El pasar Ni el reflejar En otro Sino Sino El desarrollo Porque las diferencias Son puestas Inmediatamente Como idénticas Entre sí Y con el todo Y la determinada Es puesta Como un ser libre Del concepto Total Bueno Eso es más tenso Yo podría decir Que el concepto De manera muy 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 claro Muy libre Puede decir Que un concepto Es una relación De ideas Pero muy seguramente Hegel Cuando estaba A punto De analizar Esta definición Se ha podido Preguntar Sí Pero qué tipo De ideas Ideas Que provienen De una intuición Ideas De la trascendentalidad Ideas De un concepto Puro Como tal De qué idea Estamos hablando Por eso dice La doctrina Del concepto Se divide En doctrinas Primero Doctrina Del concepto Subjetivo Formal Y segundo Doctrina Del concepto Que ha determinado Como inmediatez De la subjetividad Alguien tiene Un micrófono abierto Por favor Y la tercera Doctrina Del concepto Va a tratar Sobre la idea Es decir Sujeto Objeto De la unidad Del concepto Y de la objetividad Absoluta Alguien tiene Un micrófono abierto Un momentico No hay quien es No lo puedo Poner en silencio No sé por qué ¿Quién es? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Manuel Palma Manuel Palma Vamos a ver si lo puedo aquí Yo no puedo No me deja No sé si es porque No, no, no deja No nos deja Parece que No lo deja Ok La aficiona Ok Voy a seguir yo Manuel Palma Le pedimos el favor Por favor Manuel Palma Bien Fíjate tú Que Ya hay varias Claridades aquí Me quiero referir ahora A una de las críticas Que hace La lógica moderna A esta forma De análisis De la lógica clásica De raíces aristotélicas De influencias Kantianas Y bueno Y ahora en la figura de Hegel Hay una crítica Que me llama mucho la atención Y dice que Dice La posición De Kant Acerca del papel Que incumbe la lógica En la evolución De las ciencias La lógica Por ser analítica Dice Alcanza su apogeo Pero Hay que ver Hasta qué punto Ofrece Certidumbres O más bien Ofrece Contingencias Y problemas En esta En esta crítica Que se llama Introducción Al error histórico De Kant Se cita A figuras Como Vol Frege Roser Lucas Evis Y Talquis Estos autores Que son historiadores De la lógica Han hecho Si no Rechazar Por entero La visión de Kant Como una visión Apartada De la realidad Que constituirá Un paradigma Casi grotesco De lo que De qué Extremos Y que conducen Al error En cuanto A su filosofía De la priori Dado que Su priori Aspira a ser Cazar Artificialmente Los hechos Con un esquema Que aún no se ha construido Y que no se ajusta A los mismos Por supuesto Por supuesto En otras palabras Es la famosa Crítica A la subjetividad Lo que suele Reprocharse a Kant Dicen estos Autores Dentro de la línea Que son Llamados Revisionistas Es que justamente Su dictamen Y a lo vez Profecía Se produjera Uno En uno De los decenios Antes de la gran Revolución De la lógica Que iba a subvertir Radical y Decisivamente Lo que se conocía Y se conoció Como el paradigma Aristotélico Y que fue después Reemplazado Por una Lógica Anto Que por Antonomacia Dio lugar A El genuino Pensamiento Científico Y a Una cosa Que llamaron La lógica Simbólica Y la lógica Matemáticas Vamos a ver Qué más puedo Astarle aquí De esta crítica El reproche Que se le hace A Kant Es una Errónea Previsión De futura Permanencia Interlineada Y que él Hace Y muestra Como una falta De comprensión De la diferencia Entre La lógica Aristotélica Y la lógica Megárico Estoica Esto encierra Por su parte Como dice Lucas Evitz Grandes rasgos Que apuntan A cosas Distintas Y tiene que ver Un poco Con lo que va A proponer La lógica Moderna Y es el cálculo Cuantificacional Por supuesto Lo que hemos presentado Hasta hoy Que yo podría llamarlo Una lógica De conceptos En nada Toma Ni asume Ni presenta Ni describe El cálculo Cuantificacional Y será un poco De las cosas Que causa Molestia Particularmente En Lucas En un estudio Que hay Sobre la lógica Del concepto En Hegel A partir De la influencia Que ejerce Kant Y Fitche Se dice Lo siguiente Este estudio Fue publicado Por Rafael Por Rafael Arguelles Aliaga En un escrito Que está En Scopus Que se llama El concepto De concepto En la lógica Hegeliana Fíjate lo que nos dice Rafael Observación Que el mismo Hegel cree Puede ayudar A entender La lógica Del concepto Nos sirve Para aclarar La noción Misma Del concepto Y para rastrear Como decíamos Sus antecedores Filosóficos Como bien lo he mostrado Yo en esta ponencia Esta noche Porque según ella Parece razonable Interpretar Que el concepto Hegeliano De conceptos Es una noción Filosófica Que tiene su origen En la noción De yo Autoconciencia Pura Pero que Hegel Piensa De una manera Mucho más general Universal Es decir No circunscrita A una existencia O dicho de otra manera El yo O la autoconciencia En la medida En que no son ya No más Dicho de otra manera Que pensados Como una suerte De ser Ahí concreto Bueno ¿Cómo se conecta El concepto Y la libertad De Hegel? Bueno Eso puede ser lugar A otra conferencia Voy a cerrar Esta conferencia Con una frase De Henri Lefebvre En un texto Que se llama Lógica formal Y lógica dialéctica Y con eso Cierro esta presentación Dice Pero no Absolutamente Diferentes Dice Lefebvre De ellos se deriva Una ambigüedad Que ha durado Por siglos De forma Que la filosofía Llama A veces Dialéctica A lo que nosotros Llamamos Lógica Y a la inversa Sin ver En la dialéctica Que es Una lógica Y un Método Más Bueno señores Eso ha sido Mi presentación Esta noche Espero que Haya sido De su agrado Y bueno Quedo abierto A las preguntas Del auditorio Gracias Bueno Muchísimas gracias Compañero Javier Ferreira Pasamos ahora A la sesión De Preguntas Comentarios Objeciones En fin Antes de que Los compañeros Presentes Realicen El diálogo Que es lo que queremos Establar acá Quiero invitarles Para mañana En el día Mañana Dieciocho Dieciocho De noviembre El veinte Veintiuno Día Internacional Día Mundial De la Filosofía El programa A través De la Coordinación Ha invitado A todos Los grupos De investigación Que tenemos Y Va a realizar Un diálogo De saber De las seis De la tarde Retorno A la pregunta Para qué sirve La filosofía Allí Nos estarán Acompañando Precisamente Gabriel Colei Numa Dayana Roger Edel Eduardo María Rodolfo Julio Morales Oscar Caicedo Javier Ferreira Etcé Esperamos Contar Con su presencia Es de enorme Interés Igualmente Los estudiantes De pregrado Con el semillero De cronopías Realizan un diálogo De saber Buenos estudiantes En torno a la misma Pregunta A partir de las diez Diez de la mañana De la cual También están Cordialmente Invitados De diez A doce Ellos tienen Un invitado especial Inclusive Que es un profesor De la universidad De los andes De venezuela Y que también Le va a disertar Y va a estar Colaborando Con ellos De diez A doce De la mañana Entonces Están todos Cordialmente Invitados Para el día Mundial De la filosofía Y en ello estamos Y también Quiero invitarles Para la próxima Semana En esta misma En este mismo Espacio En este mismo Espacio Tenemos al Filósofo Peruano Miguel Yustis Uno de los Más Renombrados De los filósofos Latinoamericanos Actualmente Quien Va a disertar El veinticuatro De noviembre Con el tema Encyclopedia Libertad Una relación Necesaria Y crucifera A partir de Hegel Y posteriormente El primero De diciembre Para cerrar Haremos un panel También internacional Con Marcio Cháfer Del Brasil Y Yarel Guerra En México Y ambos Están tocando Temas Sobre Hegel Por ejemplo El caso De Marcio Cháfer Nos hablará Sobre las raíces Jurídico-económicas De la concepción Ética De la política En Hegel Y Yare El Guerra De México Nos Escondrá La familia Como primer Momento De la electricidad En la filosofía Del derecho De Hegel Con ello Estaremos Cerrando Precisamente Este encuentro Internacional De filosofía Sobre Hegel Que pues Para nosotros Ha sido De enorme importancia Están todos Cordialmente Invitados No se lo olvide También El próximo Lunes Tendremos El conversatorio Filosófico Y estaremos Hablando Sobre el fundador De la Universidad Atlántico Julio Enrique Blanco Y su Internacionalización A cargo De Eduardo El Ustedes Muchas Gracias Y esperamos Con su presencia Esperamos Su divina Presencia Bueno Ahora sí Entremos En detalle Y escuchémonos Escuchémonos Porque A eso Hemos venido A dialogar Espero que Alcen la mano Por supuesto Si le da pena Alzar la mano Puedes intervenir Directamente De todas maneras Queremos dialogar Y ese es el motivo Del encuentro Queremos reflexionar Queremos pensar Porque estamos en Filosofía Hacer juicios Precisamente Para que nuestro Pensamiento Sea dialético Allí No la invitación Jóvenes Son suyos Los micrófonos A ver Escuchamos A ver A Edwin A Esteban A Marjorie A Jacqueline Chin A Stewi A Migue En fin Edwin Quiere la palabra Sí Este Bueno Yo más que una pregunta Pues Pongo un comentario Y Es el siguiente Pues El diálogo Que hay Edwin No se Replicaba bien Mi instrucción Edwin Es muy Interesante A propósito De que se Pregunta Bueno El comentario Se escucha Ahora está mejor Pero al comienzo No se Se escucha mejor O no se Escucha Se está escuchando mejor Se escucha mejor Edwin Listo Este Bajo Bajo Una Pregunta Como Pese Un Comentario Por el lado Remitirnos Remitirnos De lógica De lógica De lógica Hegel Muy bien Edwin He escuchado Bueno Un poco Entrecortado Tu pregunta Pero la he entendido Bueno La lógica Intenta Establecer una coherencia De la realidad Lo he repetido Tantas veces Y cuando hablamos De lógica Tenemos que Preguntarnos De qué tipo De lógica Estamos hablando Estamos hablando De La lógica clásica De la lógica Moderna De la lógica Modal De qué tipo De lógica Y fíjate Que en todas ellas Es importante Establecer Un sistema La filosofía De Hegel Está Está montada Está construida Sobre un sistema Y el sistema De esa filosofía Es Una estructura Lógica Que da cuenta De conceptos Categorías Formas Y establece Sus propios Derroteros El que Hegel Emplee Esas expresiones Tomadas De estos Antecesores Que hemos hablado Da cuenta De lo que Él va a hacer A futuro No No tienen Por práctica Este tipo De filósofos Que De vez En cuando Te expliquen Bajo Qué representación Bajo O qué postura Ellos Te van a plantear Una categoría O te van a plantear Un concepto En esta primera parte Que te he mostrado Esta noche Yo creo que fue Muy fácil Identificar Aristóteles Aristóteles En Hegel Y el Kant En Hegel Pero te digo algo Edwin No esperes Que en la En lo que sigue Del texto De la ciencia Y la lógica Ya tú puedes Hacer eso Porque Hegel Crea Su propio Su propio sistema Sus propios Conceptos Y esos Conceptos No son vistos Con retrovisor Al pasado Son vistos Con una mirada Y una apuesta Futuro Por eso Cuando Hablamos de Dialéctica Yo ahorita Te decía eso Esto que Este comentario Que hace Muy bonito Que termina Confundiéndose Lógica Con dialéctica Si es Totalmente Cierto Yo creo Que comparto Totalmente Esa idea Pero es un poco Lo que Lo que va a hablar Fíjate que Con posterioridad Tú no vas a encontrar Una reflexión Sobre El entendimiento Puro O sobre la lógica Pura O sobre la lógica Elemental O sobre el concepto Sin intuición Con intuición Ya tú no vas a encontrar Más eso Ya por ejemplo Si tomas el texto Lo que te vas a encontrar Es Una Reflexión Sobre el espíritu Una reflexión Sobre el yo Una reflexión Sobre la conciencia Que nada Y nada Va a tocar Esta primera parte A mí me parece que Esta primera parte Yo personalmente veo Veo la exposición Del profesor Veo la exposición Del profesor Diciendo Bueno Hasta aquí Tenemos esto Y de ahora en adelante Basado en esto Vamos a analizar La siguiente construcción Es un poco Lo que me parece Entre otras cosas Edwin No solamente Muy interesante Sino también Muy inteligente Porque sus bases Son muy sólidas Es decir Sin necesidad Que haga Alarde de ello Sus bases Son los tópicos Y la crítica De razón pura Como quien dice Es un sistema Un edificio Muy difícil De derribar Claro que La lógica moderna Como dicen Los historiadores De la lógica Va a demostrar Que tanto Kant Como Hegel No hicieron uso De los estoicos Y los megáricos Y por eso No pudieron introducir Los elementos Cuantificados Bueno Eso es harina De otro costal Pero esta presentación Del concepto Personalmente A mí me parece magistral Yo soy un admirador De ello Muy bien Edwin Hola Luis Bien Seguimos Seguimos En este diálogo Interesante A ver Jóvenes Bueno Le paso a recordar Que Giegel Pues es el padre De la dialéctica En la época moderna En el que se cierra La filosofía Clásica alemana Es Se le considera El Dígase bien El ideólogo El progreso Inclusive ¿No? También se le considera Que es un gran crítico De toda la filosofía Anterior a él ¿No? Por considerarla Unilateral Unilateral Es decir Criticó a Clark Criticó a Empiristas John Love Y Vigión Al mismo Khan También lo criticó No pensemos Que lo asimiló Totalmente Yo lo que creo Profesor Ribón Fíjese usted Vale la pena Era ampliando un poquito Acá para que se fueran Sí, sí Profesor Ribón Si me lo permite Fíjese usted Es que hacer Hablar sobre la lógica En Hegel Significa Que usted puede Identificar Cualquiera puede Identificar Dos momentos Que son cruciales Un primer momento Marcado Por la influencia De la lógica Clásica Que me imagino Es fundamental En los estudios Filosóficos Uno estudia Por ejemplo Todo lo que es El organón Y todo lo que es La retórica Y los tópicos ¿Cómo esa filosofía Aristotélica Marca El mundo latino Y cómo marca Todo En gran parte Del mundo medieval Pero Muchas veces No entiendo Por qué Se deja estudiar La influencia De los históricos Y los megáricos En la lógica Entonces ¿Qué ocurre? La gente se hace Una percepción De lo que es La lógica clásica Y pueda Que en algunos casos Se estudie La lógica En Kant Pero no se detiene A estudiar La lógica En Hegel Entonces ¿Qué va a ocurrir? Que cuando Se inicia La lógica moderna Uno cita A Frege Cita a Vol Y puede citar Después a los historiadores De la lógica Como Russell Luke Esevis Tarkis Entre otros Pero no se estudia Hegel Y no se estudia Hegel Porque está En ese punto Intermedio Entre la lógica clásica Y la fuerte Influencia Avasalladora Que viene De la lógica Cuantificacional O matemática O lógica moderna Entonces No se toma Pero ¿Qué ocurre? Mi estimado Profesor Ribón Que si no se tiene Un conocimiento Previo De la estructura De la lógica Clásica Pues Va a causar Mucha dificultad Estudiar la lógica En Hegel Por eso Para muchos Estudiar Hegel Se le complica Porque la gente Cree que Estudiar el sistema Hegeliano Es llegar a un texto Y eureka Lo comprendí El sistema Hegeliano Está montado Sobre una estructura Lógica Y una determinación Del lenguaje A partir de unas Definiciones Y unas categorías Que él establece Que hacen imposible Que sin eso Usted pueda tener Una comprensión De su sistema Pero ¿Qué va a ocurrir? Que cuando empieza La lógica Cuantificacional Muestra todo Su interés En los cuantificadores Y deja de lado La lógica clásica Entonces Es por eso Que no No hay No se estudia mucho El tema de la lógica En Hegel Y el texto De la ciencia De la lógica Para algunos Pasa a ser algo más Como Como una de esas cosas Que alguien puede leer Juiciosamente En el estudio De la filosofía Eso es un poco Lo que ocurre Profesor Ribón Bueno Sí De todas maneras Un gran crítico De todo lo anterior Quiero invitarlos A que firmen La niña Señorita Marjorie Rojas Lo está invitando A que Tocen su firma De asistencia Precisamente A la reunión De hoy Démosle la palabra Miguel Espinosa Miguel Tiene la palabra Profesor Ferreira Gracias Por la Por la Por la Dicertación Le comento Que estuve Casi dos meses En un curso En la Universidad Nacional de Cuyo Un curso De posgrados Sobre la ciencia De la lógica Con El profesor Pedro Sepúlveda La profesora Bueno No recuerdo el nombre Y Un profesor Que es de la Nacional Única y exclusivamente Sobre esto Lamentablemente Los trabajos De maestría No me Me impidieron Poder desarrollar El artículo Que tenía que entregar Pero su disertación Me ha hecho Añorar Ese Esa falta De tiempo Pero Le iba a comentar Dos cosas Lo primero Voy a comenzar Por lo que usted Terminaba ahorita Mire que no sucede Solamente El campo De la lógica Con los estoicos Un día se lo Se lo comenté Al profesor Numas Es que Y si usted Y si usted nota Cómo está montada El programa De filosofía También sucede así Usted pasa De La filosofía Antigua Que es una materia Pasa A Platón Luego llega Aristóteles Y murió Los Epicurios Murieron los estoicos Murieron los escépticos Y de ahí Se va San Agustín O sea No hubo Ese Desarrollo No solamente Lógico Sino también En general Filosófico Con 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 estas filosofías Que no es casual No es Del todo Casual Y lo segundo Es que Un comentario Ahí como Suelto Es que La 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 El Digamos que la Estructura De la ciencia La lógica Está montada También sobre El sistema Previo Que dio La fenomenología Del espíritu O sea Sería También imposible Entender Y usted Lo 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 Mencionaba Pero es que El Entendimiento Y razón Fue uno De los logros Que logró La fenomenología Que logró La La autoconciencia Poder entender Que una cosa Es el entendimiento Que usualmente Se puede quedar En En la lógica Formal Y otra cosa Es la razón Especulativa Que va a terminar Desarrollándose Desde el punto de vista Estrictamente lógico En la En la ciencia De la lógica Entonces No solamente Se requiere Un estudio Previo De la lógica La lógica Formal O la lógica Clásica Sino también Que se requiere Para estudiar El sistema Hegeliano De los De los Desarrollos Y de Las obras Previas a la ciencia De la lógica En este caso Por ejemplo Lo de la Digamos que Lo que adquiere La conciencia Con la fenomenología Del espíritu Era eso Bueno Miguel Fíjate que Sí Tienes razón En este momento Yo estoy Coordinando He dejado De lado Un poco Bueno De lado No Sigo siendo Profesor De eso Creo que Hasta que Fallezca De Mis Estudios Y Mis Trabajos De filosofía Política Y desde hace Ocho años Vengo dirigiendo El área De lógica En el programa De filosofía Con El paso A un lado Que ha dado El profesor Nelson Y tengo los cursos De introducción A la lógica Lógica Aristotélica Lógica De proposiciones Y nuevas teorías De la argumentación Y lo que estoy tratando De hacer un poco Miguel es Que en el curso De introducción De la lógica Mostrar A los estudiantes Todo ese escenario De la lógica No Deteniéndome En particularidades No en general Como historia Como dice Lukáicevich Y Tarsky Pero en el segundo curso Que es lógica Aristotélica Vemos Tópicos Organón Y retórica Que es algo Que no está en el programa Yo he incluido Y me gusta muchísimo Por aquello De las refutaciones Sofísticas Pero en el curso De lógica De proposiciones Yo duro Cinco semanas Hablando de Historia Y epistemología De la lógica Y en ese sentido Trato de mostrar Cómo Como lo hace Jesús Mosterín Que me parece genial Mostrar otra historia De la lógica Del lado De la lógica clásica Miguel Es decir Ya si hemos dado Todos los cursos De lógica Aristotélica Creo que es momento De mostrar La otra historia De la lógica La que va De los estoicos Y los megáricos Hasta fregue Y vamos Uno por uno Uno por uno Y en el tema De los errores Históricos De Kant Ahí nos detenemos Muy claro Increíbles Es lo que hace Bien claro Y ya ha escrito Y ya ha escrito Cosas contundentes A mí me parece Que después De escribir Todo esto Miguel Él empieza Como a establecer Ciertas coherencias Sabes Pero ciertas Coherencias Discursivas Sobre El núcleo Arquitectónico De su filosofía Por eso Por supuesto Miguel Tiene razón En lo que has dicho Y bueno Apunto un poco A todo lo que he dicho Esta noche Gracias Miguel Seguimos Vamos atentos Aquí levanten la mano Y participen En este diálogo Sobre Tan interesante Sobre la lógica De la filosofía De Geiger Apuntes Sobre la ciencia De la lógica Bueno La invitación Para el día de mañana No se lo olvide Día mundial De la filosofía Dieciocho De la mañana Y Para Dentro de ocho días Con Miguel Yusti Miguel Yusti Desde el Perú Enciclopedia Y libertad Una relación Necesaria Y fructífera Y dentro de quince días A Marcio Schaffer Y Daré El guía También Sobre temas De Geiger Bueno A ver Tenemos Espacio Para dialogar Pueden levantar la mano Mucho Tomás Buenas compañero ¿Cómo está usted? Muy buenas A todos Y a todas Javier Y Y Miguel Alguna vez Vino aquí El gran traductor De la enciclopedia De las ciencias filosóficas Del castellano Del castellano Del alemán al castellano El autor Del yo Al nosotros Y Yo le preguntaba Eso Javier Toda esa inquietud Que tú has planteado Hoy Que por qué A Hegel Lo mandan A un segundo plano En el En el estudio De las lógicas Contemporáneas Y él me decía Esos son prejuicios Ideologistas Cientistas Lo dice Vals Plan Eso Me llevó a pensar Y me dijo Un curso De Hegel Que lo puedes realizar Para una introducción A su pensamiento Coge Fenomenología Del espíritu Y la ciencia De la lógica No No cojas más Porque ahí ya se encuentra Todo el estudio Grueso De lo que va a ser La síntesis En la Enciclopedia De la ciencia Filosóficas Le pregunté Al Traductor De la Filosofía Del derecho Que es El profesor Eduardo Vázquez Profesor de la Universidad Central De Venezuela Que vino Por acá A visitarnos A las cátedras De Julio Enrique Blanco Y que Le preguntaba Que Que Por qué Filosofía Del derecho Y no Enciclopedia De la ciencia Filosóficas Me dijo Bueno Se están traduciendo Algunas Como la de Valls Plano Y ya está La La Lógica Del italiano Exiliado En En Argentina Entonces Yo lo que estoy Haciendo Es una Filosofía Del derecho Que nos va A desarrollar Un punto Muy bueno Sobre todo Para América Latina Porque no existe Ya Las traducciones Las que existían En Argentina Pero muy malas Porque Él era un Mecánico Oigan bien Y de noche Se iba a estudiar Filosofía Y Alemán Cuando él Terminó la carrera De filosofía Se fue Se fue a Alemania Y allá En Alemania Que duró nueve años O diez años Estudiando El alemán Y estudiando A Hegel Él me decía Que Su máxima Realización Había sido La La Filosofía Del derecho Y tú te das cuenta En la bibliografía Filosófica De Hegel Miguel Que no encuentras Casi traducción De la ciencia De la filosofía Del derecho Y que En la filosofía Del derecho También Está todo Todo Lo social En Hegel Desde 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 Todas las visiones Filosóficas A través de la historia Como hace en la Fenomenología Del espíritu Que él cuando pelea Con Fichte No lo dice Se lo pone en metáfora O cuando pelea Con Schelling Tampoco lo dice O cuando Insulta a Kant O insulta A todos No lo dice O sea Uno para Rastear Todo eso Tiene que tener Una lectura Muy aguda De la fenomenología Del espíritu Para poder Comprender Cuando dice Que Todas esas Esas expresiones Metafóricas Para ver A quién va Destruyendo Y a quién va Construyendo En el pensamiento Entonces La ciencia De la lógica No se te olvide Miguel Que Lenin Cuando la estudió Se dio cuenta Que estaba En unos errores En materialismo Y en Pirocriticismo Y se dio cuenta Y dijo Que marxista Que de verdad Sea verdadero Marxista Si no ha estudiado Si no ha estudiado La ciencia De la lógica Olvídese Olvídese De ser Un marxista Entonces Ahí Tres años Después de su muerte Fue que vinieron A publicar Algunas cosas De la ciencia De la lógica Miguel Y estamos En deuda De un estudio Serio Acá De la ciencia De la lógica Y Y apurado Hacemos el pinino Con la fenomenología Del espíritu Y eso Sin embargo Nos queda grande Pero siempre Hacemos el esfuerzo Del concentro Yo creo Que Nosotros Lo que nos gusta Hegel Debiéramos hacer Es un seminario Especialmente Única De las otras Obras de Hegel Ahí les dejo El reto Yo me le mido Bueno Henry Lefebvre Publicó un texto Que se llama Lógica formal Y lógica dialéctica Dicho texto Apunta varias cosas De las que han dicho De todas maneras Coincido contigo Que la gente Se equivoca No más Cuando Toman la filosofía Del derecho La gente quiere leer La filosofía Del derecho De Hegel Sin supuestos Sin bases Sin lectura Previas Y no es posible Es decir Da lugar a muchas Confusiones Y bueno Decía ahorita Y una de esas Confusiones es No saber en qué Momento Está Hegel Estableciendo Una inferencia Producto de la lectura De sus antecesores Y eso es un grave error Porque al momento De decir Este es el aporte De Hegel Fácilmente Puede estar diciendo Este es el aporte De otro autor Pero no el de Hegel Y ocurre mucho Ocurre mucho Por ejemplo Esa lectura En la ciencia De la lógica La primera parte En el tema Del concepto Uno podría decir ¿Cuál es la lectura Que hace Hegel De Kant? ¿Y para qué la hace? Que eso es muy importante Eso bien podría merecer Hacer toda una reflexión Y por qué no Podernos reunir Para dialogar sobre eso Sería interesante Ahora Hacer lectura De las otras obras De Hegel Por supuesto que sí Yo esta noche Fíjate He querido resaltar Numas Al profesor Esta noche He querido resaltar Al profesor Que va a dar La clase de lógica Y cómo la prepara Eso me ha encantado Porque la ciencia De la lógica Insisto Lo dije en la presentación Es el resultado De los apuntes Que hace Para dar esa clase Y cuando él toma Esos apuntes Un poco Como haces tú Numas Cuando Cuando daba Los seminarios En filosofía Que escribías Un libro Por cada seminario Pues así Un poco Hegel Y luego Cogió esos apuntes Los moldió Y salió La ciencia Y la lógica Entonces bueno Eso Me llena De mucha alegría De mucha satisfacción Y también De mucho orgullo Por la labor docente Y lo otro Que quiero decir es Que Fíjate tú He venido a entender Y así lo comprendí En la lectura Que he hecho De De esta primera parte De la ciencia Analógica Un poco La relación De las operaciones Conceptuadoras Yo lo he leído En varios autores Hay uno que se llama José Villadelpando Que me encanta mucho En editorial Por Rúa De lo que ya había dicho En su momento Hegel Pero lo publicó En operadores lógicos De la enseñanza El profesor Nelson Barros Y sobre todo Como esa caracterización De los predicables Esa idea de predicables Que viene de los tópicos Que hace Aristóteles Pero que también Recrea Hegel Hegel Recrea en la primera parte Todo el tema De los predicables Y el tema De las operaciones Conceptuadoras Ya lo estaba diciendo Ahorita A solución Una definición nominal Él lo dice Para referirse Acá Y bueno Fíjate que eso Lo leímos todos Y nos pareció La cosa más Más simple A algunos les pareció Supremamente simple Cuando en el zombarro Publicó eso Y no Aterriza Lo está diciendo Porque hay una Hay una idea De una construcción General de la lógica Que no viene De la nada Si no viene De toda la historia De la lógica Y eso es Algo por resaltar Nomás Bien Marjorie Roa Nos está invitando A firmar la asistencia Así que por favor No se les olvide esta ¿No? Este Will Vega Tiene la palabra Buenas noches Profe Muchas gracias Por su Dissertación Bueno Profe Yo más que todo Tengo una inquietud Bueno Usted definió El concepto Como Determinación De pronto Esa partecita No me quedó Muy clara No sé si de pronto Usted está hablando De interacción Entre objeto Y sujeto O solamente Sujeto Frente Al objeto Entonces Esa es Esa es Más que todo Mi pregunta No sé si lo Que es muy literal El concepto De determinación Para que ustedes De pronto Más claren Lo que quise decir En su momento Fue una cita Literal De Hegel Con respecto A la relación Objeto Subjeto Pero con Referencia Al entendimiento Puro Y lo que quise Mostrar en ese instante Es Como Hegel Extiende Una cita De crítica A la razón Pura De Kant Donde Kant Había hablado Que No hay conceptos Sin intuición Ni intuición Sin conceptos Y Hegel Hace una referencia A ello Con respecto A la relación Objeto Subjeto Pero Stigwell Con respecto Al entendimiento Todavía No me No me acerqué En la exposición Al tema De la caracterización De la ciencia Como tal Sino simplemente Con el tema Del entendimiento Stigwell Listo Profesor Listo Gracias Seguimos A ver Alguien más Está abierto Están abiertos Los micrófonos Para seguir Dialogando Comentando Objetando O hacer Una simple Pregunta No se lo olvide La invitación Para mañana Día Mundial De la Filosofía Y dentro De ocho días Tenemos la presencia De Miguel Yusti Un filósofo Del Perú Más importante Que tiene En este momento Y dentro De quince Días En este Mismo Espacio A Marcio Chefe Del Brasil Y hallaré El guerra Tocando temas Sobre Uno La familia Y el otro Las raíces Político Económicas De la concesión Ética De la política En Hegel Bueno No sé Si hay Otro comentario Otra objeción De todas maneras Están abiertos Los micrófonos Y ya 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 Suficiente Ilustración Como el espacio Es hasta las ocho Yo trato de cubrirlo Y de todas maneras Si no hay más Interlocutores Pues estamos por cerrado Vamos ya Bueno Agradezco mucho Al profesor Ribón A los compañeros estudiantes De la maestría En filosofía A mis estudiantes De pregrado Por asistir esta noche Agradezco cada una De sus intervenciones Y nada De verdad Sería interesante Poder ampliar Estos espacios De diálogo Y de aprendizaje Sobre un tema De un filósofo Tan importante Para la filosofía Como decía él Entonces de mi parte Muchas gracias a ustedes Y gracias por esta invitación No se les olvide Entonces mañana A reflexionar Y a pensar En el día Mundial De la filosofía Es decir La UNESCO Lo ha establecido De esta manera Con el ánimo De darle La importancia Que ella Se merece No solamente En el campo educativo Sino en el campo Cotidiano Y social Muy necesaria La filosofía Bueno Entonces Nos veremos El próximo lunes En el conversatorio Filosófico En donde Estaremos Hallando Las raíces Y el fomento Internacional Que ha tenido Julio En la voz De Eduardo Bermúdez Y dentro De ocho días A Miguel Muchísimas gracias A todos Un abrazo Y que tengan Buenas noches Gracias Bueno profe Muchas gracias Gracias a ti Este El link De la asistencia Aparece todavía Allí Ahí está En el chat Así que pueden Firmarlo Los que no lo hayan Firmado Yuris Pérez Gracias por la Colaboración Muchísimas gracias